No quiero decirle a ti, damas y caballeros, que solo mira la meriza a la piel, esto es un monte pa' la historia, es que no puedo entender, lanza music, que tiene usted, no puedo contener, mi deseo alimenta, su mirada coqueta, mi corazón atraviesa, que tiene esa muñeca que me tienta, será su mirada o su figura, es verdad, me gusta su modelaje, en cámara lenta, con su caminar mi corazón se alimenta, que tiene que me tienta, que tiene que me tienta, al ver a esa mujer, mi deseo se alimenta, ella se ve coqueta, ella se ve traviesa, ella se ve una niña, pero en verdad es una experta. Que tiene que me tienta, mi deseo alimenta, su mirada coqueta, mi corazón atraviesa, mujer. Que tiene que me tienta, mi deseo alimenta, su mirada coqueta, mi corazón atraviesa, mujer. Mientras mi te seso, con tu movimiento quedo pienso, y quiero darte un beso, pa' estar en capacidad de seso. Mientras mi te seso, con tu movimiento quedo pienso, y quiero darte un beso, pa' estar en capacidad de seso. Y acércate un poquito más, el mismo nos va a llevar, pero yo te voy a cantar, dice que te va a gustar. Que tiene que me tienta, mi deseo alimenta, baby. Su mirada coqueta, mi corazón atraviesa, mujer. Que tiene que me tienta, mi deseo alimenta, baby. Su mirada coqueta, mi corazón atraviesa, mujer. De mucho nivel musical. De Palmira para el mundo. Laza Music. Yo me cena rico. Con mi timer. Ready pal live. Mucho nivel musical. No es mi timer. 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 Gracias por ver el video.